Y hermanos y amigos, dice la Biblia en el libro del profeta Daniel, capítulo 3, que el gran rey del imperio de Babilonia, Nabucodonosor, se erigió una estatua de oro enorme y la puso en una llanura de la provincia de Babilonia. Bendecidos a Dios. Y después que colocó allí su enorme estatua, llamó a todos los grandes del reino, y llamó a los gobernantes, y llamó a los generales, y los jueces, y los consejeros, y los reunió para que estuvieran presentes en el día memorable en que él iba a iniciar aquella estatua. Y llegaron toda esa gente, y los grandes del reino se reunieron en el lugar, que allí estaban de pie todos, delante de la estatua. Y entonces dice que un pregonero empezó a aclamar a todas dos, y decía, escuchen todos los pueblos, y lengua, y naciones, que cuando suene el cuerno y la cítara, y suene la gaita, y todos los instrumentos musicales suenen, tienen que postrarse delante de la estatua de Nabucodonosor y adorarla. ¡Bendecidos sea Dios! Y decía el decreto, esta es la parte más interesante del decreto, y todo el que no se postre, y todo el que no adorra la estatua, será echado en un horno de fuego ardiente. Nabucodonosor era delicadito en sus cosas. Como rey pagano, todopoderoso, en cuanto a lo humano y mundano se refiere, imponía y decretaba como se le antojaba. Pero ahí estaba el decreto y ahí estaba la situación. Dice la Biblia que cuando sonaron los instrumentos de cuerda, y sonó el cuerno, y sonó la gaita y la cítara, dice que cayeron de rodillas todos los habitantes de los pueblos, y lenguas y lugares, y adoraban la estatua de oro del gran rey Nabucodonosor. ¡Bendecidos sea Dios! Bueno, eso no ha cambiado, eso es igual hoy en día. Hoy Nabucodonosor no está, pero el que inspiró a Nabucodonosor a hacer la estatua sigue campeando por su respeto. Porque Nabucodonosor no hizo la estatua porque se le antojó, ni la hizo porque él quiso, ni porque le gustaba, la hizo porque alguien lo inspiró, alguien le dio la idea, alguien que le gusta la idolatría le habló a Nabucodonosor, hace una estatua grande, de oro, bien brillante, bien linda, para que todo el mundo se postreador, y tú seas engrandecido. Pero no era Nabucodonosor el que era engrandecido, era el que le inspiraba, el que era engrandecido. Se ha bendito en nombre de Dios. Es como cuando usted predica la palabra de Dios, y predica con unción, usted no es engrandecido, el engrandecido es el que lo unió y lo inspira. ¡Alabámosle a Dios! Y ahí era lo mismo, lo había inspirado Satanás, el autor de la idolatría, y Satanás lo inspiró para que le hicieran la forma más atractiva, y más exuberante posible, y le dio los detalles de todo, y le dio la idea del horno ardiente, para que nadie atreviera a dudar ni a titubear, es decir, que todo estaba allí preparadito por el diablo que inspiró a Nabucodonosor muy bien. Hoy en día es lo mismo, hoy en día el diablo tiene estatus en todos los lugares de la tierra, y tiene estatus en algunas religiones, y tiene estatus en algunos templos, y tiene estatus en todos lados, e inspira a la gente a apostarse delante de ella, y las inspira a adonarse, y a besarlas, y a hacer cuantas cosas, es el mismo diablo, el mismo paganismo, la misma cosa de siempre, Satanás no ha cambiado, bendecido el nombre de Dios. Pero dice la Biblia, que cuando esa situación estaba en Babilonia, vinieron los caldeos al palacio, y le dijeron, Nabucodonosor, tú lanzaste un decreto, que todo el mundo tiene que adorar tu estatua, y postrarse delante de ella, y cuando sonaban los instrumentos musicales, le hay que caer ahí postrado y adorarla, sin embargo hay unos judíos que no lo hacen, y no te respetan, mi alma te alaba Jehová, y ni adoran tu estatua, ni le sirven a tus dioses, y son los tres judíos que tú mismo pusiste, delante de la provincia de Babilonia, ese que se llama Sadrach, y Mesach, y Abednego, esos tres son, dice que Nabucodonosor se puso rabioso, el diablo siempre le da coraje, cuando no hace las cosas como él quiere, si usted le da coraje, eso es un demonio que le pone ira, porque es hora de llorar y se prenda, y sea libre, que Dios nos libertó, el fruto del espíritu es gozo y paciencia, y el fruto de la carne es ira, y soberbia, y rabia, y Nabucodonosor estaba lleno de eso, el que le inspiró a hacer la estatua, lo puso rabioso, cuando oyó que tres jovencitos judíos, no se postraban, bendito es el nombre de Jesucristo, y mandó a buscar a los tres muchachos judíos, y llegaron los tres jóvenes judíos, frente al gran Nabucodonosor, tres jovencitos allí, débiles, frágiles, indefensos, aparentemente, que ahí estaban, y Nabucodonosor les dijo, ¿por qué ustedes, Sadrach, Meshach, Abenel, ¿por qué ustedes tres, se niegan a servirle a mis dioses? ¿por qué no adoran mi estatua? Ahora mismo dijo, ahora mismo, van a sonar los instrumentos del cuerno, y ahora mismo la cítara, y ahora mismo el cuerno, y todos esos instrumentos van a sonar, inmediatamente póstrense, y adoren la estatua de oro que yo he erigido, y sonaron los instrumentos, y ellos no se movieron, alabados sea Dios, y le dijeron, ¡orre, no vale ni la pena hablar de este asunto! Mi alma te alaba Jehová. Miren, el que tiene a Dios, no le tiene miedo al rey, ni le tiene miedo al diablo, ni le tiene miedo a la cárcel, ni le tiene miedo a nadie, el que tiene a Dios, solamente tiene a Jehová, porque sabe que el principio de la sabiduría, es el temor a ese Dios del cielo, ¡amén! El que tiene a Dios sabe que es mejor, desobedecer los hombres, y obedecerlo a Él, que no congraciarse con los hombres, y que hagan desgracia con el Dios del río. ¡Oh rey! Dijeron los más tranquilos, no vale ni la pena, hablar del asunto, porque el Dios, a quien nosotros le servimos, si quiere, nos puede librar de ese horno de fuego, y nos puede librar de tu mano, ¡oh rey! ¡alabado sea Dios! ¿Cuánto tienen ese Dios? El diablo no ha cambiado, el mismo idólatra, el mismo ladrón y mentiroso, pero el Dios del cielo tampoco ha cambiado, el mismo Dios que puede librar a su pueblo, el mismo Dios que puede hacer cualquier milagro, el mismo Dios de amor y misericordia, que está aquí, en esta tarde, en esta rezonanita, buscando corazones, que se abra, para llenarlo, de bendición, buscando corazones, que se humillen, para salvarlos, porque ese es el Dios que salva, ¡alabado sea Dios! Y los jóvenes judíos dijeron, y si él no quiere librarlo, tampoco de ninguna manera, le servirán a tus dioses, ni nos postraremos delante de tu estatua, dice que Nabucodonosor, entonces fue el que le dio rabia, más grande que la que le da a los perros, y mudó de color su rostro, y su ira fue tan terrible, que mandó que encendieran el horno ardiente, y dijo, enciéndanlo siete veces, más caliente que nunca antes, que está aquí, oiga bien, el siete es el número de la plenitud, la plenitud de la ira del diablo, se manifestaba contra los siervos de Dios, y cada hermanito, entiéndalo, cuando usted sirva a Dios de corazón, cuando usted sea bien fiel, cuando usted tenga espíritu de sacrificio, de superación, y se lancia a la batalla con todo lo que tiene, la plenitud de la ira del diablo, vendrá contra usted, pero el Dios de los tres jóvenes judíos, Dios estará a su lado, y cuando Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando Dios pelea por nosotros, no hay diablo que pueda, porque es cierto, que le van a encender el horno siete veces a usted también, se le va a prender siete veces el horno, cuando usted busque a Dios de corazón, pero acuérdese, que el Dios de nosotros, el mismo Dios de los tres jóvenes judíos, fue el Dios que envió a Jesucristo a la tierra, y la isla dice que la plenitud de Dios está en Cristo Jesús, y según la plenitud de la ira, y la rabia, y la maldad está en el diablo, la plenitud del poder, y el amor, y la misericordia, está en Cristo Jesús, y cuando el diablo venga con sus siete, el horno ardiendo siete veces más que de costumbre, vendrá Dios con su Cristo, la plenitud de su poder, y se enfrentará el diablo a la plenitud de Dios, porque cuando Cristo está con usted, la plenitud de Dios está disponible, y el diablo chocará contra la plenitud de Dios, que está en Cristo, alabados y a Dios, y en vez de quemarse usted, se va a quemar el diablo, él se va a quemar, alabados y a Dios, y los jóvenes judíos se enfrentaron a la plenitud de la ira de Satanás, y dice la palabra que Nabucodonosor, cuando el horno encendió, y calentaba siete veces más que de costumbre, dice que llamó, los soldados más robustos de su ejército, y le dijo, hacen esos tres rebeldes, y con ropa, y con gorra, y con capa, y con todo, échelos al horno, de fuego ardiendo, y aquellos soldados grandes y fuertes y musculosos, agarraron a los tres jovencitos judíos, y los amarraron, no le quitaron ni la gorra, los amarraron bien amarrados, y abrieron el horno, y los lanzaron vivos, y amarrados dentro del horno, y dice la Biblia, que el calor que salía tan terrible, que los soldados robustos, que los lanzaron al horno, se abrazaron y se murieron, mi alma te alaba Jesús, en cuanto hay injusticia, contra los siervos de Dios, el juicio de Jehová empieza a manifestarse, apenas empieza la injusticia, contra aquel que sirve a Dios, empieza a verse la mano de Dios, obrando contra aquellos, que obran la maldad, bendito sea Jesús, y ante los ojos de Nabucodonosor, cayeron abrazados, los hombres robustos, que puso a tirar los muchachitos judíos, al horno de fuego, dice la Biblia, que Nabucodonosor se espantó, dijo, a lo mejor no hubiera podido pasar a mí, pero gracias a Dios, que Nabucodonosor está un poco atrás, cuando mandó a los hombres echarlo, y dice que se espantó, y se acercó con cautela, y miró de lejito hacia adentro, y llamó a los grandes, a los consejeros, a los jueces, a los generales, y dijo, ¿pero qué pasó? ¿No echaron esos tres jóvenes judíos ahí, amarrados y con ropa y con todo, dentro del horno? Ellos dijeron, sí, los echamos amarrados y con ropa y con todo, dijo, ¿y por qué yo veo ahora, en vez de tres veo cuatro? ¡Alabados Dios! Dijo, y están sueltos, y se pasean por el interior del horno, ¡Alabados Dios! ¿Qué había pasado? Imagínense lo que había pasado, me imagino que en el segundo que salió la puerta del horno, y salió aquella llamada de fuego, y abrazó a los soldados de Nabucodonosor, y los tres jóvenes cayeron adentro, me imagino a aquella persona con aquel rostro de amor, aquel varón, con aquel rostro de misericordia, decirle, no se preocupen, el ángel de Jehová, acampa en verredor de los que le temen, y les defiende, ¡Alabados Dios! y me parece ver las amarras caer por tierra, y los tres jóvenes ponerse de pie, y cuando estaban de pie, imagino al ángel decirle, vamos a pasear que esto está fresco aquí, aquí sope una brisa que ni el aire condicionado, ¡Alabados Dios! y paseaban por dentro del horno, y las llamas hirviendo, y las llamas rugiendo, y ellos paseando, cogiendo fresco con el ángel del Señor por dentro, ¿cuántos tienen ese Dios? El que tiene a Cristo, tiene ese Dios, el que tiene a Cristo, lo conoce, el que tiene a Cristo, lo tiene dentro de él, el que tiene a Cristo, lo tiene con él, el que tiene a Cristo, puede disponer de él, el que tiene a Cristo, no hay horno que lo queme, porque él está para refrescarnos, el que tiene a Cristo, tiene la plenitud del Dios del cielo, el que no tiene a Cristo, no lo ha visto, ni lo ha conocido, el que no tiene a Cristo, no tiene la protección, el que no tiene a Cristo en esta tarde puede salir con él de aquí porque Dios le ha traído para que salga con Cristo y la plenitud de Dios en usted alabado sea Dios ¡Gloria a Jesús! y Nabucodonosor está espantado echó tres y ahora había cuatro y no había nadie amarrado todos paseaban por el interior del horno entre las llamas y las llamas no los quemaban ¡qué clase de Dios es Dios de nosotros! y Nabucodonosor dijo y de los cuatro dijo uno es semejante a un hijo de Dios ese mismo era ¡alabado sea Dios el ángel de Jehová! que estaba ahí dentro no hay fuego que lo queme y el que está con él no se quema tampoco bendito es el nombre de Jesucristo y dice la Biblia que Nabucodonosor se acercó entonces se cogió confianza cuando Dios quedó que estaban ahí entonces se quemaban pues cogió más confianza y se pegó a la boca del horno y dijo ¡Mésac! ¡Avernego! ¡Sadrac! ¡Vengan fuera! ¡Salgan! se le acabó la soberbia se le fue la rabia cuando Dios se manifieste hace un milagro se le va a la soberbia cualquiera porque el diablo se va se manifiesta Dios y el diablo sale y se va y el hombre queda en su sano juicio queda entonces con razonamiento por eso necesitamos que Dios se manifieste necesitamos que el poder de Dios caiga necesitamos que Dios haga milagro porque se le va la rabia a la gente se le va a la gente la incredulidad se le va a la gente las dudas se le va a la gente la idolatría se le va a la gente la chicería se le va a la gente todo lo que el diablo ha puesto porque cuando Dios se manifiesta ¡el diablo se va! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! y la mente la educó no solo como que se aclaró como que se aclaró un poco ¡salgan fuera! y los tres jóvenes salieron lo más tranquilos hacia afuera y todos los consejeros y los generales y los grandes se le vinieron encima y miraban asombrados porque no se habían quemado y ni un cabello de la cabeza se había chamuscado y ni siquiera había mal olor de fuego en la ropa estaban intactos las llamas no los habían tocado sin embargo a los ciegos del diablo las llamas los abrazaron ¡alabados y a Dios! mire amigos ese tipo de que va a pasar a la humanidad que hoja en la tierra el que esté en pecado se irá a la condenación y se abrazará Cristo lo dijo hay un horno de fuego y dijo allí será el llanto y el crujir de bien los que están con Dios las llamas no podrán tocar porque Cristo dijo que las puertas del infierno no prevalecerían jamás contra su iglesia ¡alabados y a Dios! usted tiene a Dios no lo quemarán las llamas nunca pero si usted no tiene a Dios prepárese que el día se acerque que tendrá que enfrentar la trágica condenación y el tormento eterno y los ciegos de Dios echado ahí dentro en el horno nada ni un cabellito se le chamuscó ni se despeinaron siquiera bendito el nombre de Dios y salieron afuera y Nabucodonosor estaba espantado tan espantado estaba que alabó a Dios se conoce que el diablo se había ido de verdad y dijo ¡Gloria a Dios! que ha hecho un milagro tan grande como es y estaba tan asombrado que dio una orden lanzó un decreto y dijo toda la nación y todo el pueblo y toda la lengua que blasfeme el Dios de los tres jóvenes judíos serán destruidos y sus casas serán transformadas en cloacas por poco se convierte mi alma te alaba Jehová fíjense lo que hace un milagro de Dios que al más pagano lo impresiona en tal forma que parpadea y hasta alaba a Dios con un poquito de empuje más viene al camino del Señor sea bendito el nombre de Dios quiere decir que el rey pagano el rey idólatra el rey soberbio tuvo que humillarse y dar gloria a Dios y tuvo que ponerse de parte de Dios también parece que no se le olvidaba los soldados que se habían quemado dijo mejor que me ponga de parte del Dios este yo me voy a abrazar tarde o temprano también mi alma te alaba Jehová así es hermano todo el que no esté de parte de Dios tarde o temprano se quemará pero si está de parte de Dios mire no hay fuego que lo toque si está de parte de Dios solo victoria le espera si está de parte de Dios solo honra le espera dice que cogió a los tres jóvenes judíos y los puso entonces en más honra delante de toda la provincia de Babilonia sea bendito el nombre de Jesucristo ahora entiende esto claro dijimos que quien fabricó la estatua bueno Nabucodonosor pero le inspiró el diablo y no ha cambiado Satanás hoy en día es lo mismo donde quiera se mueve inspirando a la humanidad la idolatría y donde quiera usted ve que inspira a la gente a construir ídolos estatuas imágenes de todo tipo y la gente engañada como Nabucodonosor los construyen los veneran se postran delante de ellos y los adoran oiga bien esto que es increíble en la basílica de San Pedro en Roma hay una estatua de Pedro que le han gastado un pie de tanto beso que le han dado ¿por qué yo sé eso? porque está en el diccionario de la Biblia católica con la que yo predico y esa misma Biblia tiene la información y ese pie está gastado años y años besando todo el mundo ahí el mismo diablo que inspiró a Nabucodonosor inspiró eso porque no hay diferencia entre una estatua de Pedro y un ídolo de oro tenga la apariencia que tenga como quiera son estatuas como quiera son ídolos como quiera son ciegos inmundos y paralíticos como quiera la ira dice que el que adora ídolos demonios adora si usted lo tiene sáquelo de su casa si usted lo tiene en la ropa quítelo si lo tiene en el automóvil bóstelo si lo tiene en un templo donde usted va sálgase de ahí corriendo antes de que se queme como si iba a quemar Nabucodonosor ¡alabamos a Dios! Satanás es atrevido y Satanás usa cualquiera y Satanás usa las religiones para provocarse idolatría bueno, mire si es atrevido que trató de tentar y engañar al propio Señor Jesucristo eso está ahí en la Biblia bien clarito después que Cristo salió del ayuno de 40 días acabando de entregar un ayuno de 40 días acabando de terminar un ayuno tan terrible como aquel en el desierto solo allí todo el tiempo dice la Biblia que el diablo vino y lo cogió y lo transportó y lo subió a la cima de una montaña ¡oh! que atrevido ese pájaro y que agarre al Señor así ahí y lo sube allá arriba y le da un paseo al Señor y lo trepa a la misma cima de una montaña desde allá le enseña a las naciones le enseña a los pueblos le enseña a toda la grandeza de este mundo y desde allá le dice ves esa gloria y ese poder seguro que veía el Señor tiene mejor vista que el 20.000 veces le dijo pues a mí me han sido entregados y los doy a quien quiero tampoco le está dando una noticia nueva al Señor el Señor sabía también eso el Señor sabía que el diablo era un mentiroso pero sabía que estaba diciendo verdad en esa situación porque el diablo es un mentiroso grande pero cuando le conviene decir una verdad la dice cuando tiene que decir una verdad para engañar y hundir y que la gente se caiga lo hace y ahí le dijo una verdad al Señor ese mundo esa gloria esas naciones esos reinos son míos le dijo míos me los entregaron y los doy a quien quiero lo que es de uno uno lo da a quien quiere y el Señor no dijo que era mentira es verdad era verdad y es verdad todavía ¿quién se los entregó? se los entregó Adán cuando Dios creó el mundo y creó todo esto Dios se los entregó a Adán para que Adán lo poblara para que Adán fuera de que se moviera aquí abajo para que Adán usara todo lo que había Adán le puso los nombres a los animales Adán usaba las frutas y las semillas de los árboles Adán tenía por estar de todo la inteligencia sobrenatural que Dios había dado sin embargo cuando cayó en pecado se vendió esa dana lo que dice la Biblia Romanos capítulo 6 en el verso 16 que a quien tú te entregares para obedecer en su esclavo te has constituido y se entregó Adán a obedecer a Satanás en su tentación y vino a ser su esclavo y la propiedad que tenía vino a ser de su dueño y el diablo vino a ser el dueño legal legal de todos estos reinos de la tierra y como el Señor conoce muy bien su palabra y su ley y sabe que no puede echar atrás su palabra no le dijo nada de ese asunto nada no refutó en absoluto eso es mío y el Señor no dijo nada me lo entregaron eso era cierto lo doy a quien quiero era cierto le dijo y si tú mire que atrevido si tú postrándote me adoras te lo entrego todo a la mano se dio que terrible se lo ofreció todo de gratis pero tenía que postrarse y adorarlo imagino la mirada que el Señor le dio imagino cuando a los ojos de Jesús miraban directamente a los ojos de Satanás cómo cambiaría la cara el diablo ese si el diablo se puede poner colorado pues se puso bien rojo en esa ocasión ¡alabamos y adiós! y el Señor le dio un latigazo con la que siempre debe estar en la mano de todos los hijos de Dios le dijo ¡está escrito! que adorarás al Señor tu Dios y a Él sólo servirás ¡alabamos a Jesús! esa es palabra de Dios y Jesús tenía que vivirla como hombre tenía que vivirla Dios la había enviado a darle ejemplo Dios la había enviado a obedecer sus propias palabras y ahí estaba dando el ejemplo y el primer ejemplo se dio al diablo no iba a obedecer al diablo estaba interesado en el mundo estaba interesado en guardar la palabra de Dios estaba interesado en obedecer a Dios el cielo ahí estaba su victoria y el diablo cogió el golpe con esa espada terrible y dice que dejó a Jesús y se fue ¡mi alma te alaba Jehová! ahora cada hermanito que está aquí ahora entienda lo mismo que el diablo le ofreció a Jesús de gratis te lo ofrezco a ti todos los días si se atrevió a atentar al Señor con el mundo y ofrecérselo mire cuánto más se atreverá a hacértelo a ti y a mí que somos menores que Jesús diariamente lo hace y diariamente nos ofrece lo del mundo diariamente nos ofrece las glorias de esta tierra diariamente nos ofrece los atractivos de este mundo pervertido para que tú participes de ello y tú debes pararte firme y debes mirarlo con autoridad como lo miró el Señor y decirle ¡Diablo! está escrito que adoraré solamente al Señor mi Dios y a Él solamente serviré no al mundo no a su pecado no a su vanagloria no a su maldad ¡alabados sea Dios! todo lo del mundo le pertenece Cristo lo dijo Cristo dijo el príncipe del mundo el diablo bien clarito por eso que la Biblia nos ordena a nosotros en forma enfática en forma terminante que nos apartemos de las cosas mundanas porque si usted participa de lo del mundo está participando de lo del diablo se goza en lo del mundo se está gozando de la fiesta de Satanás aprovecha lo del mundo está aprovechando lo del diablo y entonces ¿a quién usted le sirve? dice adorará al Señor tu Dios y a Él solo le servirá mi alma te alaba Jehová y ahí lo dice claro claro primera vez Juan capítulo 2 en el verso 15 la Biblia dice no améis las cosas que hay en el mundo porque el que ama al mundo el amor del Padre no está en Él y yo lo vi no ames al mundo ni lo que hay en el mundo dice y el que lo ama el amor de Dios no está en Él pero el amor de Dios estaba en Cristo en toda plenitud cuando le ofrecieron el mundo dijo no aquel de arriba es que yo vine a servirle alabanza hacia Dios ahora la Biblia dice más dice porque las concupiscencias de los ojos las concupiscencias de la carne la soberbia de la vida no son de Dios sino del mundo y el que ama al mundo perece dice la Biblia pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre alabándose a Dios y fíjate lo que dice la Biblia dice la concupiscencia de los ojos los deseos de los ojos cine televisión lo que entretiene este ser humano a través de la vista y ahí tú te gozas y ves la novela y ves la película y ves la película y ves tantas cosas que te brinda la pantalla de la televisión concupiscencia de los ojos deseo de los ojos y la Biblia dice los deseos de los ojos son del mundo pero no son de Dios mi alma te alaba Jehová dice las concupiscencias de la carne los deseos de la carne deporte bebida exceso de comida eso es lotonería vicios de todo tipo juegos de toda clase lo que te tiene la carne dice la Biblia no son de Dios sino del mundo sea bendito el nombre de Dios dice la soberbia de la vida escándalo contienda lucha libre boxeo y usted está ahí haciendo fuerza también esa es la soberbia de la vida pero eso no es de Dios dice la Biblia es del mundo dice y todo lo del mundo pasa eso es temporal va a pasar le va a robar el tiempo le va a robar la salvación pero el que haga la voluntad de Dios permanecerá para siempre ¡Aleluya! ¡Decídase! el mundo va a Dios uno de dos no se le puede servir a dos señores hay que decidirse Jesús no tuvo tisubeo Jesús no miró para allá las glorias de la tierra nada vine a servirle a aquel que me envió se acabó vete diablo mi alma te alaba Jesús hoy en día el diablo lo ofrece al pueblo de Dios a los miembros de las iglesias a los evangélicos a los aleluya lo mismo que lo ofreció a Cristo y te ofrece las glorias de la televisión mira son mías me las entregaron las doy a quien quiero toma coge lucha libre coge bolseo coge película de Hollywood coge novela mundana las quiere y montones de aleluya dicen sí las quiero ¡Alamados a Dios! me gusta me voy a gozar en ella y se va a gozar pero estará postrado delante de él porque él dijo te entrego esto y si lo coge estarás postrado y adorándome y cuando usted está sentado delante de un televisor viendo lucha libre usted está postrado delante del diablo cuando usted está viendo oyendo música mundana está postrado delante del diablo cuando usted está viendo boxeo y está viendo novelitas está postrado delante de Satanás cuando está leyendo cómicas y novelas mundanas está postrado delante de Satanás cuando usted está en esas cosas del mundo Satanás es su dueño él se las brindó usted las quiso pero hay cosas más grandes que exaltan el alma hay cosas más lindas que ofrece el Señor hay cosas gloriosas que Dios quiere darte rechaza lo del diablo y cóge lo de Dios amén aleluya que inteligente que lo del mundo masa van a alder los televisores como estopa en el día que viene y van a alder los cinematógrafos de Hollywood con su perversión actual sus exhibiciones de sexo y sus películas pervertidas van a alder como estopa y los que se gozan van a alder con ellos también pero los de Dios permanecerán para siempre los de Dios morarán por los siglos con Cristo al Señor alabados y a Dios escoja sea inteligente escoja Dios sea inteligente escoja lo eterno sea inteligente escoja lo que permanece sea inteligente escoja lo que le brinda aquel que en la cruz pagó precios para que usted sea comprado y pueda ser propiedad privada del Dios del cielo bendito el nombre de Jesucristo y multitud de cristianos hoy en día en vez de pararse de frente al diablo y darle el tajo con la espada del espíritu están postraditos delante de él gozándose en lo de él y le roba el tiempo los destruye espiritualmente los dobla como él quiere y cuando venga el momento que viene que se acerca y suele la trompeta usted seguirá doblado aquí abajo sirviendo a su carne y a un diablo mentiroso que la ha engañado Cristo no se dejó engañar y la iglesia dice que los discípulos serían semejantes al maestro usted sea como el Señor adore al Dios del cielo únicamente sirve al Dios del cielo únicamente alabamos a Jesús a Nabucodonosor lo engañó pero eso es natural Nabucodonosor era un pagano pero que lo engañe usted que es evangélico que lo engañe usted que es un aleluya que lo engañe usted que tiene la Biblia que lo engañe usted que oye palabra de Dios mire lo que pasa es que a usted le gusta esa basura mi alma te alaba Jehová que usted es pecador con toda convicción usted no es un ignorante como la Nabucodonosor es que a usted le gusta eso usted ama más las tinieblas que la luz usted ama más lo que perece que lo que va a ser eterno y usted en el día que viene no tendrá oportunidad porque usted tiene convicción profunda responsabilidad delante de Dios pero acuérdese en esta tarde bajo esta resolana tan linda que Cristo está aquí para darle una oportunidad de que se arrepienta una oportunidad de que se caliente no con este sol sino con el fuego de Jehová caliéntese con el fuego de Jehová gloria hacia Dios que cuando uno se llena del Espíritu Santo y se llena de Dios mira esas cosas baratas mundanas pervertidas no lo hacen falta pero cuando uno se lleva de Dios el Espíritu de Dios renueva a uno regenera a uno por lento limpia a uno y le pone a uno el sentir de arriba y arriba no hay películas mundanas arriba no hay lucha libre arriba no hay bolseo ni hay fútbol ni hay béisbol arriba lo que hay son ángeles que alaban y glorifican al Dios del cielo redimidos que cantan gozosos esperando la resurrección de los muertos arriba lo que hay es fiesta todo el tiempo pero fiesta espiritual porque los de Dios no somos carnales los de Dios somos espirituales si usted está en la carne está muerto espiritualmente todavía el que vive en la carne muerto está pero el que vive en el Espíritu tiene vida tiene paz tiene gozo tiene seguridad de que por los siglos con él morará amén decídase prueba a Cristo a profundidad para que veas que bueno es prueba a Cristo a profundidad y verá que usted va a sentir desprecio con las cosas del mundo y se va a recordar que lo del mundo su príncipe es el diablo él es el dueño te los regala seguro con tal de robarte el alma te regala una nación completa si quiere a cuantos ha enriquecido a cuantos ha llenado de fama a cuantos ha llenado de vanagloria a cuantos ha puesto en puestos elevadísimos para que todo el mundo los admire pero son de él cuando llegue el momento decisivo y salgan del cuerpo en la muerte se le reirá en la cara y le dirá hijo mío ven vamos para las tinieblas Jehová mi alma te alaba Jehová bendito el nombre de Jesucristo el diablo reclama obediencia el diablo reclama adoración por eso se cayó de arriba por vanagloriarse por querer que él fuera el centro de la atracción cuando ese tiene que ser Dios él reclama eso y continuamente trata de que lo obedezcamos y le adoremos y aún trató de hacérselo al Señor te cuídese que lo del mundo pasa cuídese que lo del mundo es engañoso temporal lo de Dios es eterno lo de Dios permanece lo de Dios es lo único lo único que en el día que viene brillará y resplandecerá como el sol alabanza hacia Dios para ahí que esté claro según el diablo demanda adoración y según el diablo demanda obediencia el Dios que predicamos aquí en esta tarde también demanda adoración y obediencia y usted tiene que decidirse a quien va a obedecer y a quien va a adorar uno de los dos tiene que ser que no se puede compartir con los dos porque el Señor dice no comparto mi gloria con nadie dijo y menos con las imágenes fundidas con muñecos de eso menos con nada hay que decidirse o Dios o Satanás o pertenece a uno o al otro no se puede servir a los señores porque amará a uno y aborrecerá al otro decídase cuál le conviene más no siga a media decídase o venga a Cristo y agársele al Señor que es amor misericordia gozo y paz y respira vida eterna para usted o así va al mundo completo para estar usted en una iglesia que supone que sea evangélica que supone que sea una iglesia del Espíritu Santo y estar a media mejor que esté en el mundo completo porque es menos menos vergüenza para el Evangelio mi alma te alaba Jehová bendito sea el Señor por eso fue que el Señor dijo que los tibios los vomitaría por su boca bueno si los va a vomitar es porque le están causando náuseas si los va a vomitar es porque le están causando asco en el interior quiere decir que cuídese que si usted está en la cosa del mundo le está causando náuseas al Señor y en cualquier momento viene el vómito y usted va a ser uno de los que va a salir para afuera mi alma te alaba Jesús pero en esta tarde usted está ahí para hacer una decisión usted está ahí para decirle Señor se acabó el entretenimiento carnal se acabó el titubeo se acabó el jueguito de la religión se acabaron las hipocresías evangélicas se acabó toda esa mentira te voy a servir con toda mi alma te voy a servir con todo mi espíritu te voy a buscar como tú demandas te voy a llenar de ti y tú me vas a dar la victoria y Cristo se va a sonreír contigo porque Él te ama Él no quiere que te pierdas Él no quiere que sigas ahí en esa condición mediocre Él quiere que le busques el corazón para llenarte de su gloria ¡A la mano sea Jesús! Dios demanda adoración y obediencia y Cristo lo dijo obediencia quiero no sacrificio Cristo dijo ¿por qué me llamáis Señor? si no hacéis lo que yo os digo ¡Alabado sea Jesús! ¡Bendito sea el Señor Jesucristo! es decir que hay dos poderes hay dos señores hay dos que quieren la adoración y la obediencia y usted tiene que decidirse por uno de los dos ahora yo le digo de parte de Jesús decidanse por el Dios de la gloria que tiene vida para su alma y cada amigo que está aquí en esta noche esta tarde entienda cada amigo Dios la ha traído a salvarle Dios no quiere que usted se pierda Dios no quiere que usted sea destruido en ese mundo perverso Dios no quiere que su alma pase a la eternidad sin salvación Dios tiene para usted salvación eterna Dios tiene para usted la solución de sus problemas Dios tiene para usted salud para el cuerpo Dios tiene paz para su alma Dios tiene para usted salvación para su hogar Dios tiene salvación para sus hijos Dios tiene lo que usted necesita todo no hay nada imposible para Dios todo es posible para el que cree usted decídase que la solución a sus problemas está en Cristo Jesús el Hijo de Dios Dios tiene solución para el adicto a droga Cristo llevó la adicción a droga sobre su cuerpo en la cruz del Calvario y usted no tiene que ser un adicto porque él le llevó ya ese vicio y llevó esa esclavitud venga Cristo y será libertado en toda la campaña vemos adictos a droga libertados que vienen llorando y algunos ya bautizados con el Espíritu Santo hablando en lengua gozoso hablando la gloria al Cristo que le libertó al amado sea Dios Cristo tiene la solución para su homosexualidad si usted es homosexual Cristo llevó esa basura a la cruz del Calvario Cristo llevó su opresión del diablo Cristo llevó esa maldición de Satanás en su cuerpo si usted es homosexual varón o mujer porque hay homosexuales varones y hay homosexuales mujeres no importa el que sea Cristo lo libertó en la cruz reprende ese demonio venga Cristo y en la selva gloria a Dios en prácticamente todas las campañas vemos adictos a droga libertados y homosexuales libertados y uno de los casos más grandes de homosexuales libertados que yo he visto lo vi aquí en Nueva York el año antipasado en la campaña en el Luz Amstor anterior y ese varón vino vestido de mujer ese día de la campaña y con un cuerpo con forma de mujer y cuando hicimos el llamamiento aceptó a Jesucristo contó y traje mujer y cuando hicimos oración por salvación Dios lo bautizó con el Espíritu con usted y traje mujer en el momento en que usted viene Dios no mira como usted está Dios no mira si usted viene con pantalones cortos Dios no mira si usted viene con falda corta Dios no mira si viene pintado como Jezabel Dios no mira si viene como venga Dios no mira nada de eso Dios mira su corazón que está humillado y lo trae después lo limpia por dentro y por fuera alamado sea Dios después hace la obra de regeneración y santificación pero en el momento como venga lo recibe ¡Gloria a Dios! Bueno si recibió aquel recibe a cualquiera vestido de mujer de arriba abajo con cuerpo con forma femenina totalmente parado ahí y en el segundo que oramos por salvación Dios lo bautiza con el Espíritu Santo danzaba como un trompo ahí yo creía que era una mujer y cuando fueron a identificar los que habían sido sanados el primero que hicimos fue él y subió aquella doña arriba de la plataforma se paró al frente y cuando yo lo miré que por poco le digo ¿qué tiene hermana? me dijo ¡yo soy un varón! por poco yo me desmayo ¡Aleluya! por poco yo me caigo de espalda y me dijo yo vine así porque era un homosexual era un afeminado estaba perdido pero me entregué a Cristo y el Señor me llenó del Espíritu Santo siento el poder de Dios y me siento varón ¡soy loco por irme! me va a quitarme el traje ¡alabados y a Dios! aquello fue un impacto tremendo se acabó el culto y se acabó la campaña pero después de esa campaña yo predicaba una campaña en Culpéi Río Piedras en Puerto Rico y estaba dando este testimonio y cuando estaba dando este testimonio alguien me habló así y me dijo ¡mire! esa persona está allí sonreída allá atrás yo miré para atrás y había un joven y él me hizo así con la cabeza yo le subo acá subió un varón con pantalón y camisa muy bien recortado perfectamente presentado y me dijo ¡y sí! yo soy aquella persona me dijo ¡mire! me dijo y aquella jovencita que está allí es mi esposa ¡Gloria hacia Dios! conoceréis la verdad y la verdad os hará libre Cristo es la verdad y no hay esclavitud que no se rompa cuando venimos a Cristo no hay cadena que no se rompa cuando nos convertimos al Hijo de Dios tenga lo que tenga ha visto a droga que fuma que está alcohólico que seate café de prieto que importa la esclavitud ¡venga Cristo! se rompen las cadenas ¡ja! él rompió mis cadenas y está aquí para romper las tuyas esas cadenas sean más gruesas que los postes de esas torres que están ahí el señor extiende esas manotas y las rompe como si fueran guajanitas de caña puertorriqueña ¡alabado sea Jesús! y usted queda libre para alabar a Dios y servirle a él y gozarse en sus cosas y decirle diablo se acabó la esclavitud diablo coge el lago de fuego y asustes para ti completo que ya yo no voy a tener parte en eso porque yo soy un heredero del reino de los cielos siendo de la familia real ¡Gloria a Dios! porque entiéndalo amigo en el segundo en que usted acepta a Cristo aunque usted estaba perdido y desechado de Dios aunque usted no tenía parte ni suerte con el reino de los cielos aunque usted era un enemigo de Dios y Dios tenía el rostro vuelto para el otro lado para no verlo ni oírlo en el segundo que usted acepta a Cristo la sangre de Cristo le limpia de pecado y al ser limpiado usted queda adoptado como un hijo de Dios en el segundo en que lo acepta de corazón con el rementimiento viene una adopción la familia a la cual usted no pertenecía usted viera a ser miembro en un segundo la familia de la cual usted no podía tener parte ni suerte por su pecado lo recibe con los brazos abiertos y usted entra y aquí está un hijo más en la familia eterna ¿cuántos son miembros de esa familita? bendito sea el Señor Jesucristo mire usted puede lograr el problema que quiera y Cristo es la respuesta me puede decir lo que se le antoje no me tiene que decir nada Cristo es la respuesta resuelve todo él lo dijo toda potestad me ha sido dada en el cielo y sobre la tierra dijo y el que a mí viene no lo he hecho fuera dijo y si algo pedís en mi nombre yo lo haré qué clase de Dios tenemos pero todo se manifiesta en la persona a ese que Dios ha señalado como el Redentor a ese que Dios ha señalado como el Mediador a ese que Dios ha señalado como el único camino para llegar y establecernos en el reino de los cielos el que tiene a Cristo mire sonríase que está completo no le hace falta nada ahora asegúrese que tenga frío que le sirva de corazón que no esté contaminado con el mundo porque usted no puede servirle al Señor y al diablo al mismo tiempo tenga cuidado con eso esta es la tragedia de muchos creyentes la foto de Santiago capítulo 4 verso 4 dijo adúlteros no sabéis que la amistad con el mundo es la amistad con Dios oiga bien eso el que le gusta el bolso de la lucha libre el deporte las novelitas mundanas las películas de los adulteros de Hollywood el que le gusta los entretenimientos carnales oiga bien la palabra de Dios yo no lo juzgo pero predico la palabra como está pero va a juzgar de Dios y esa palabra que hablamos el apóstol dijo a la iglesia apostólica adúlteros no saben ustedes que la amistad con el mundo es la amistad con Dios y porque eso es adúltero el hijo adúltero dijo que la amistad con el mundo era adúltero ahí el apóstol no escondía la palabra pero ya como estaba y porque le dijo que eran adúlteros y que eso era adúltero oiga lo claro si usted es creyente usted está injertado el cuerpo de Jesucristo Cristo es la cabeza de ese cuerpo y usted es el cuerpo que completa esa cabeza maravillosa quiere decir que usted está unido al Señor él es el esposo y usted sea varón o mujer es la esposa en lo espiritual no hay sexo si usted es un creyente usted es esposa de Jesucristo usted está injertado al cuerpo del Señor está unido a él ahora si usted es esposa de Jesucristo y al mismo tiempo se goza en la lucha libre que es el diablo usted está enamorado de Satanás al mismo tiempo que está esposa del Señor y casas acá y ella se llama usted es esposa del Señor y está adulterando con Satanás y cualquier entretenimiento carnal cualquier cosa mundana que es del diablo así que usted sea un adúltero usted no está siendo honesto con su esposo estamos hablando espiritualmente pero eso es igualito que usted está hablando de lo material y para ser adultero espiritual es preferible que lo sea material a lo mismo como quiere el pecado quiere decir que si usted está contaminado con las cosas del mundo usted está en adulterio no esté criticando a los que se han caído atrás con una mujer que usted se cayó también con Satanás usted se cayó con una mujer y usted se cayó con un hombre con un varón con el diablo porque nosotros todos espiritualmente hablamos somos esposas del Señor y si estamos en las cosas del mundo estamos en adulterio estamos fornicando con Satanás a los que se puede arrepentir y Dios lo perdona usted se puede arrepentir y Dios volaba con sangre usted se puede arrepentir y consagrarse y el Espíritu de Dios entrará y regenerará su corazón y arrancará de raíz el deseo de lo del diablo el deseo de ese adulterio espiritual y lo pondrá usted a borrar en espíritu y en verdad al esposo querido que pronto viene a levantar su esposa para el cielo ¡Gloria hacia Dios! algunos a veces no conciben la seriedad de lo que hay en el asunto de la mundialidad pero es adulterio que es un adultero si está la cosa del mundo no se enoja conmigo eso es lo que señala la Biblia yo no estoy enojado el que se enoja un farabuco no son y estoy contento porque sé que esta palabra que viene en amor que viene para que usted se salve que viene para que usted sea redimido para que usted se cambie para que usted se arregle para que usted no se mueva sino que viva esta palabra que viene en amor levanta usted hasta el truétano de los huesos y le va a arrancar a usted el deseo de pecar y le va a dar vida para que usted viva con Cristo y no en la eterna perdición por eso entiéndelo mire por duro es esta palabra y por fuerte vino viene saturada del amor de Dios malo que yo te esconda y tú sigas las cositas de la televisión y en las cositas de la música monana y en las cositas del deporte y no sepa que estás en adulterio que eres un adultero que estás perdido que los adulteros no entran jamás en el reino del cielo eso sería triste eso sería falta de amor de parte mía que te escondiera eso y el predicador que esconde esas verdades no tiene amor porque el predicador que esconde esas verdades está impidiendo que la salva perdida se salve el que esconde esas verdades verdaderamente tiene que arrepentirse de él porque él no tiene el amor de Dios ni tiene el valor de Dios de predicar la verdad para que la salva se salve alabamosle a Dios el que esconde estas verdades es partícipe y consentidor del adulterio espiritual en que hay miles de creyentes de Dios si usted es partícipe y consentidor es tan adultero como ellos sea evangelista o pastor aquí no hay asesión de personas aquí nos ha llamado Dios a hablar la verdad aquí nos ha llamado Dios a predicar la palabra aquí nos ha llamado Dios a buscar la salva aquí nos ha llamado Dios a alimentar el pueblo nos ha llamado Dios a partir a repartir pan de arriba pero no pan rachítico de vitalizado no pan del bollo grande de trigo entero que viene de arriba ante el cielo toma pan en esta tarde del bueno y fortalezca sed y salga vivo de este lugar vivo con Cristo Jesús el Hijo de Dios alabar 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 mi alma te alaba bendito sea el Señor Jesucristo esta es la tarde de vida para su alma amigo usted viene a Cristo en esta tarde lo acepta de corazón y Él los va a perdonar instantáneamente y en el segundo que lo perdone el Espíritu empezará a hablar con usted usted inmediatamente haga la decisión de apartarse del pecado del vicio de la maldad Dios le va a dar fuerza para que usted lo pueda hacer consagre su vida a Dios que Dios le va a santificar a usted y lo va a regenerar en una forma maravillosa usted va a ser convertido de verdad y va a entrar en una de las iglesias evangélicas hoy en día a dar testimonio a dar ejemplo para que vean usted recién convertido un siervo de Dios el cielo sea bendito en nombre de Jesucristo esta es tarde de victoria Nabucodonosor hizo su estatua y muchos la adoraron pero nosotros no estamos para adorar la estatua estamos para adorar el Cristo que está aquí con nosotros en esta tarde Él está aquí y nos grita serviréis al Señor vuestro Dios la adoraréis a Él y en Él tendréis vida por la eternidad vamos a cerrar nuestros ojos inclinemos nuestras cabezas cada hermanito cada amado amigo mire al Señor yo padecía de asma y presión y los nervios y padecía de diabetes y padecía de de artritis en las manos pero yo fui convertida el año pasado en Parkinson con usted en New Jersey entonces no había tenido la oportunidad de venir a a a coger y dar mi testimonio aquí porque yo vivo en 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 West Point que mi esposo este le le mandó a usted también se sanó en la campaña en Parkinson y como le afectaba la artritis estoy bien gracias al Señor como le molestaba eso que no podía cerrar las manos tengo ahí las manos todavía están en este se ven señales todavía de cómo la artritis levante las manos así levante al público cierra las y abre y esas eran las manos esas eran las manos que tenían la artritis y las piernas también las tenía hinchadas como los huesos de las piernas que me dolían las rodillas no cuando conocí a Cristo me iba a jodillar no podía pero la artritis su no se la artritis up